Hacer ese partido que ha hecho hoy en el Santiago Bernadero es de jugador top de la liga. El jugador de Takecubo era buenísimo y el golpeo impresionante. La verdad es que la primera parte de Takecubo era de superestrella, lo que decimos, de jugador top de la liga. Creo que todos coincidimos en que Takecubo ha sido el mejor del partido. Ha cojado una actuación estelar. Si no llega a ser por ese toque de Yarzabal en el 0-2, pues hubiese sido una actuación redonda, magnífica. El jugador de la liga del partido del partido de la liga. El jugador de la liga de la liga, el jugador en los jugador deragüer que los jugadoras poderoso del jugador, los incluyentes tentangos suspicionos del ingeniería. La reviewer el del partido. La compresión de la liga, el jugador de Madrid, el jugador en la liga. La pena más pedir que los jugadoras denuncias estendido. Real Madrid vs Real Socialard 0.2ポイントとカウントしました Esのでまだ Chamblerさんが 1位で 2.2ポイントを獲得していて 2位が T-chanさんと Puneco-neta-kensoさん 1ポイントとなっています Score予想を 編集した方も いたんですけれども 2対1に スコアを変えてた方も いたんですけれども そちらの スコア予想は カウントしませんでした そして毎回 リマインドしてみますが ユニークなスコア予想 誰も してない スコア予想を 当てれば 1ポイント または2ポイントを 獲得することが できます 2ポイントに関しては もちろん 4点差以上の スコア予想を 当てた場合の 話です そして今回の 訳した動画の 一番最後には レビュー動画になります 久保選手の レアルマドリード戦の データや レーティング そして レアルソシュダードの 選手のレーティング 今後の日程や ラリーガの 順位表についても 解説しますので この動画の 一番最後まで 見ていただければ と思います 今回訳した動画は こちらになります 私たちの lo estábamos viendo en el partido y lo hemos celebrado como locos porque un 0-2 era algo impensable. Los cinco puntos, pues obviamente como se adelantaba y como ya os voy diciendo, que Shansi también lo va a hacer, y creo que todos coincidimos para Takekubo, que está con la frente para arriba, ha empezado hasta así en este 2023, que termina la temporada de una forma espectacular, pues lo ha empezado muy bien. Es verdad que estaba cogiendo ritmo porque en los primeros partidos tuvo ratos muy buenos, pero también estuvo más irregular con el paso de los minutos, pero creo que hoy ha cojado una actuación estelar. Si no llega a ser por ese toque de Garzabal en el 0-2, pues hubiese sido una actuación redonda, magnífica de Takekubo, que creo que es la nota diferencial de esta Real, que es darle el balón a él, buscar uno para uno. Encima está teniendo esa pausa dentro de la área para encontrar a sus compañeros. También ha tenido la de Miquel Merino, que ha temporizado, ha temporizado, y cuando ha visto la ruptura de Miquel Merino a la espalda para dársela a la cabeza y decirle, toma Miquel, métela, pues bueno, Merino ha hecho todo lo que ha podido para rematar, que Paris Zabalaga también actúa y también juega, así que Takekubo, que está en un momento y un estado espectacular, que esperemos que le siga orando, que la gasolina le llegue, porque el miércoles también la vamos a necesitar para dar ese saltito de calidad en Europa que tanto nos hace falta. Muy bueno, y cinco puntos, sobre todo por la primera parte, que ha sido absolutamente descomunal de Takekubo, lo que decimos. Siempre impone un escenario como es el Santiago Bernabéu. Encima para él, su ex-equipo puede tener esa pequeña presión de que tiene que reivindicarse, un equipo en el que no ha confiado, en el que no ha triunfado, pero parece que a él le hace subirse, le da subidón y desde luego que con el subidón que tiene en este principio de temporada, hoy Cuba ha dado un paso más porque hacer ese partido que ha hecho hoy en el Santiago Bernabéu es de jugador top de la liga. No sé en qué top, el ranking, le pones el donde quieras, pero desde luego jugador top de la liga porque le hacía todo bien. Es verdad que Fran García, su virtud máxima no es el uno contra uno, pero ha aprovechado al máximo Takekubo. Desmarques, desbordes, balones al área, un golazo que por la milimétrica, bueno, milimétrico el toque de Doyar Zaba, es verdad que la posición estaba en clara fuera de juego, pero el jugador de Takekubo era buenísimo y el golpeo impresionante. La verdad es que la primera parte de Takekubo era de superestrella, lo que decimos, de jugador top de la liga. Ese gol de Baranachia gracias al balón que ha puesto él, que no le contará como asistencia, pero desde luego la jugada o el pase definitivo ha sido suyo y desde luego que hacía lo que quería prácticamente en esa primera parte, parecía que era todo balones a cubo, lo que decíamos en la segunda parte, balones a cubo, balones a cubo, pero bueno, también es normal que ya no tenga tanta energía, la segunda parte no ha aparecido tanto y por eso igual también la Real no ha llegado tanto al área, pero esa primera parte ha sido digna de merecerse los cinco puntos porque Takekubo está a un nivel muy bueno, la Real lo tiene que aprovechar y es una pena que en un partido tan bueno como el Takekubo la Real no haya conseguido ningún punto, pero bueno, es una buena noticia, Takekubo está con ganas, está muy motivado, la flecha roja que decimos está en el momento de inspiración que a todos nos encanta y que esperemos que sirva para que siga sumando puntos la Real y que nos dé grandes éxitos las próximas jornadas y a poder ser la próxima que es ya la primera jornada de Champions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!